Y yo siempre pensaba en la bebé que di a luz. ¿Cómo será ahora? ¿Ella será grande? ¿Ella será amorosa? ¿Cómo será su personalidad? ¿Tendrá cabello oscuro? Pensaba todo el tiempo en mi hija. ¿Ella tendrá un nombre? Después de unos meses, el doctor regresó. Esta vez, ni siquiera hice la pregunta. Solo le dejé hacer lo que tenía que hacer. No puedo recordar cuántas veces fueron, si 10, 20 o 30 veces. Pero no lograba quedar embarazada. Porque mi cuerpo estaba muy débil. Y el anciano me golpeaba y decía, ¿por qué no puedes quedar embarazada? Y cada noche cuando regresaba a la habitación, yo trataba de dormir y de descansar, pero no podía. Y me di cuenta que siempre miraba a la ventana. Y siempre me hacía las mismas preguntas una y otra vez. Recuerdo que en la escuela musulmana en casa, había una chica. Sentí que ella sabía por lo que estaba pasando. Aunque no supiera exactamente cómo me trataba el hombre anciano en la casa. Y me dijo, aquí está mi número de teléfono. Este es mi contacto. Si algún día escapas, contacta conmigo. Era tiempo para dar a luz a mi segunda hija. En esta ocasión, no fue un parto natural. Tuvieron que hacerme una cesárea. Seis años después de que naciera mi primera hija. Después de tres horas, el anciano vino a mí y me dijo, es tiempo de trabajar. El tiempo total que estuve en esta casa musulmana fueron 22 años. Escuché unos pasos que venían como de dos personas y tocaron a la puerta. Y al abrirla, vi a una mujer mayor. Venía con una niña pequeña. Ella tenía cuatro o cinco años de edad. Al pensarlo y procesarlo, me di cuenta de que era mi primera hija. Cuando la miré, sentí como agua fresca en mi corazón. Alegría. Ganas de saltar. Como cuando recibes una gran noticia. No puedo describir cómo me sentí en ese momento. Al ver sus ojos, ella era tan hermosa. Su nombre era Nisli. Un nombre árabe que significa flor. Y antes de saltar por la ventana, hablé conmigo misma. Y me dije estas palabras. Te prometo, cariño, que voy a regresar por ti. Regresaré a ti. No voy a dejar que nada te pase. Al pronunciar esas palabras, salté por la ventana. ¿Recuerdan la chica que me había dado ese contacto? Me dijo que si algún día escapaba, porque ella sabía lo que me estaba pasando, me dijo que por favor contactara con ella. Yo corrí muy rápido y traté de buscar un teléfono. Ella vino y se encontró conmigo. Algo ardía dentro de mí. Algo que siempre me decía. Sofía, mantente viva. Mantente viva. Mantente viva. Gracias.